...que era de la cabeza del mariscal rodando por las escaleras del tiempo, del templo, en 1483 y gritando, credo, credo, credo. La mía, en el momento de los besos de 1997, cuando ella decidió rebautizarme como el riquiño, gritaba mentalmente, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Pero claro, llorada novedad, si tenía algún encanto aquí era por eso, así que la magia se desvanecía al final de verano cuando el foro de mis padres cruzaba la penina.